Hola, muy buenos días. Bienvenidos al webinario de hoy. Bueno, avisaros que la sesión va a ser grabada para poder luego disponer del vídeo y poder entrar un poquito más en profundidad de todo lo que vamos a hablar. En el webinario de hoy vamos a intentar explicar los avances que existen en cuanto a pasaporte digital de producto. Como sabéis, va a ser algo obligatorio la identificación de todos los equipos fabricados dentro de la Unión Europea. Es cierto que no vamos a ser el primer sector. Van a empezar a implementar este pasaporte con el sector de las baterías, con productos electrónicos y con textiles en el 2026, pero de una manera u otra nos va a acabar llegando para el 2030 o igual se retrasa, no lo sé, porque habrá problemáticas diferentes que tendremos que ir sorteando. Este webinario lo damos con la colaboración de Tecnalia. Tecnalia, yo creo que es bastante conocido aquí en el País Vasco, pero para las empresas de fuera es un centro tecnológico muy potente a nivel nacional. Son más de 1500 personas enfocadas en investigación y en innovación con ciertos campos de especialidad. Voy a nombrar los que más nos podrían afectar a nosotros, que son la transición energética. Ahí tienen un equipo de gente trabajando en ello. Economía circular, fabricación inteligente y digitalización. Contamos con expertos en la materia que nos van a intentar descubrir e ilustrar cómo podemos ir empezando a organizar nuestras fábricas para poder implantar este pasaporte digital. Doy paso a Jorge Arnal. Jorge Arnal es investigador senior en el equipo de economía circular de Tecnalia y experto en temas de huellas de carbono, análisis de ciclo de vida, estudios de circularidad y descarbonización de procesos industriales. Bienvenido, Jorge, muchas gracias. Gracias, Elena, por la introducción. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí, perfectamente. Vale, bueno, pues en esta primera presentación lo que voy a hacer es una introducción sobre qué es el pasaporte digital de producto, cuáles son sus beneficios, tanto para los ciudadanos como para las empresas y eso, dar un poco con unas pinceladas de lo que expondrán luego mis compañeros. Seguro que muchos de vosotros ya habéis oído hablar de este tema, así que con esta presentación lo que quiero es repasar algunos conceptos clave y ver cuál es el estado actual de su proceso de implementación. Vale, entonces, el pasaporte digital de producto surge como un instrumento para favorecer el paso de una economía lineal a una economía circular. Tradicionalmente, muchos productos se fabricaban, se consumían y se eliminaban y apenas había flujo de comunicación entre los actores que forman parte de la misma cadena de valor, en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces los fabricantes fabricaban sus productos sin tener en cuenta cómo los recicladores iban a recuperar parte de sus componentes o sin pensar, por ejemplo, cómo debería de ser reparados los productos. Por ejemplo, también había muchos problemas de información aguas arriba a la hora de conocer, por ejemplo, la procedencia de las materias primas, su trazabilidad. Entonces, pues bueno, el pasaporte lo que busca es solucionar parte de estos problemas y pasar de la economía tradicional, en el cual la mayoría de los residuos, de los recursos acababan en vertederos sin poder ser reutilizados, a la economía circular, en el cual los residuos dejan de ser residuos a finales de subida útil y se pueden reintroducir en las diferentes partes de las cadenas de valor. El pasaporte digital de producto es definido por la Comisión Europea como una ficha que irá asociada a un producto y que puede ser leída y procesada electrónicamente y que contendrá información sobre ese producto. Entonces, entre la información que puede contener o que contendrá, estará, por ejemplo, el origen de ese producto, de sus componentes, la composición y las posibilidades de reparación y de recuperación o de gestión del producto a final de su vida útil. Por ejemplo, para temas de reparación, refabricación y reciclaje. Esto no es una etiqueta ambiental, las conocemos tradicionalmente, porque lo que quiere es dar información veraz y cuantitativa sobre datos concretos de ese producto. Y la idea es que a partir de la información que se genera en estas etiquetas, en estos pasaportes, pues que se puedan obtener otro tipo de etiquetas ambientales. Y la principal diferencia con las declaraciones ambientales de producto que existen en la actualidad es que estas están más orientadas a temas de impactos ambientales y el pasaporte estará más orientado a temas de circulación. El pasaporte, la idea es que estará enfocado o que será útil para cualquier tipo de grupo de interés dentro de la economía. Por ejemplo, desde el punto de vista de los ciudadanos, de los consumidores, tendremos la capacidad de acceder a través de un código QR u otro sistema que aparece en los productos a la ficha de la información del producto. Y ahí podemos ver una serie de información para que podamos tomar decisiones acerca de qué producto comprar o poder comparar varios productos entre sí. Pero la idea es que no solamente esté enfocado a los consumidores, sino que también se comunique información entre los diferentes agentes de las cadenas de valor. Por ejemplo, entre los fabricantes y los recicladores, entre los consumidores y los productores, para saber, por ejemplo, cómo están consumiendo los productos los consumidores, o incluso entre los diferentes agentes de la cadena de valor y las administraciones públicas. Por lo tanto, al final, habrá muchas conexiones entre los diferentes agentes. Y bueno, ¿por qué desde la Comisión Europea se está apostando tanto por el tema del pasaporte digital de producto? ¿Qué es lo que quieren conseguir? Bueno, pues entre los objetivos que se persiguen, quizás uno de los más importantes es el de mejorar la transparencia y las propiedades de los materiales de los productos. Al final, muchas veces se ha definido al pasaporte digital de producto como el elemento en mayúsculas que hará posible alcanzar la circularidad real de la economía. Para que haya circularidad, hace falta intercambio de información. Y esa información debe ser fiable, completa y comparable. Y esos son los objetivos que busca el pasaporte digital de producto. Además, se quiere mejorar la confianza en las materias primas secundarias, mejorar la trazabilidad de los productos para conocer su origen y su composición. Y también que todos los productos tengan una lista de los materiales y la composición que tiene para optimizar su tratamiento al final de su vida útil y mejorar la recuperabilidad de los recursos. La idea es que los pasaportes sean obligatorios no solo para todos los productos que se fabriquen en la Unión Europea, sino para productos que se fabriquen fuera, pero que se comercialicen dentro. Vale, ¿y cómo van a ser estos pasaportes? Bien, pues hay ciertos aspectos que todavía están en el aire porque hay ciertas regulaciones que están en desarrollo y además se espera que haya diferencias significativas en el pasaporte en función del producto al que vaya a ser aplicado. Pero hay muchos aspectos que ya parecen que están claros y que van a ser aplicables a cualquier producto. Por ejemplo, la idea es que todos los productos tendrán un identificador único y este pasaporte o este identificador estará físicamente incluido en el producto, por ejemplo, con un código QR. El formato de cómo acceder será un formato estamerizado, abierto y operable, que sea libre por máquina. La información que contenga el pasaporte podrá orientarse al modelo del producto, por ejemplo, al iPhone 15, al lote, al iPhone 15 producido en la fábrica X o llegando incluso al artículo concreto. El iPhone con el número de serie X que se ha producido en un determinado momento, en un determinado sitio. Entonces la granularidad es algo que se definirá por sector. Además, a la hora de compartir la información habrá que ver qué nivel de acceso se da a los diferentes usuarios. Por ejemplo, para una fábrica o para una empresa que fabrique un producto, la información que compartirá con los recicladores será distinta a la información que compartirá con los clientes, con sus competidores o con las administraciones públicas. Además, la responsabilidad de la información compartida será del fabricante y será un sistema descentralizado, en el sentido de que no habrá una entidad o un sistema que administre toda la información, sino que las empresas serán las que contendrán y las propietarias de su propia información. Vale, entonces aquí tenemos de manera simplificada la evolución normativa que ha tenido el pasaporte desde su origen. Y la razón de todo, de todo este sistema, es un problema con el que la Comisión Europea lleva años lidiando y es que exista un sistema para compartir información entre los agentes de la economía y que la información sea veraz y muy importante, que sea comparado. Entonces, ya en el año 2013, la Comisión Europea sacó las metodologías para calcular la huella ambiental de los productos y para ello lo que hizo fue publicar unas guías específicas para el cálculo de la huella ambiental, por ejemplo, la huella de carbono, la huella hídrica, para cada tipo de producto y asegurar así que los resultados de, por ejemplo, cuando comparemos los resultados de dos productos semejantes, pues que sean comparables porque se hayan hecho con los mismos criterios. Entonces, pues bueno, después del año 2013 hubo otras regulaciones muy significativas, por ejemplo, el Green Deal y demás, algunas generales para todos los sectores y otras específicas para sectores concretos. Por ejemplo, una de las más relevantes es la que comentaba al inicio, que es el reglamento sobre baterías, que se publicó en el año 2020 y que lo que determina es que en el año 2026 todas las baterías recargables, industriales y vehículos eléctricos con una capacidad de almacenamiento interno superior a 2 kWh van a tener que llevar ya un pasaporte digital de producto. Va a ser el primero de los sectores en los que se implementa. Pero bueno, ya hay normativas específicas, por ejemplo, para el tema de productos de la construcción o para el tema de textil. Y además hay dos normativas que posiblemente sean las más importantes que se han realizado en temas de pasaporte digital de producto. La primera es la directiva de codiseño y la segunda es el Digital Europe Program que veremos luego. La directiva de codiseño es la norma que regula los pasaportes digitales de producto. Y bueno, en esta directiva, entre otras cosas, pues la regulación asienta las bases para el desarrollo de los pasaportes, en cuanto a definiciones, criterios a cumplir, especificaciones sobre cómo será el pasaporte, etc. Esta, la primera propuesta de esta directiva fue publicada en marzo del año 2022 y, bueno, a finales del año pasado, en el 2023, ya se publicó, se aprobó un acuerdo provisional para su aprobación. Entonces, bueno, la Comisión Europea dispone unos plazos para integrarlo, para adaptarlo desde ese momento, pero se espera que entre, que su entrada en vigor sea inminente, posiblemente en los próximos meses. Y además, esta directiva, además de todo lo relacionado con el pasaporte, tiene, o sea, incluye una serie de productos sobre los que posiblemente se vaya a implementar el pasaporte de manera escalonada debido a su importancia tanto ambiental como en el sector. Por ejemplo, entre los productos a incluir, o prioritarios para la Comisión Europea, pues están los productos relacionados con temas de acero, aluminio, materiales o ferros, etc. Y, bueno, otra de las regulaciones importantes es el Digital Europe Program, que fue un programa que lanzó en el año 2021 la Comisión Europea, que era una licitación para desarrollar los primeros pasaportes digitales de producto en ciertos sectores. Entonces, el proyecto ganador de esa licitación fue el proyecto FITPAS, que comenzó en el año 2022, y en el cual se están desarrollando ya todas las guías para la integración del pasaporte digital de producto en tres sectores. El de las baterías, el de los productos electrónicos y el de los textiles. Entonces, estos van a ser como los sectores avanzadilla, pero, bueno, pues progresivamente se irán incorporando también otros sectores. En esta, la idea es que con estos sectores, pues ya se definan como unos criterios comunes para todos los productos y luego criterios específicos para cada sector. Y a la hora de desarrollar las metodologías que regularán los pasaportes por sector, es muy importante que haya una aprobación o que los principales grupos de interés de cada sector estén de acuerdo. Por ello, todo el desarrollo de estas normativas se está haciendo de una manera como muy colaborativa, con muchos talleres, involucrando a los diferentes actores para determinar los cuáles son los principales retos a los que se enfrentan, los principales problemas, las principales incertidumbres, y que al final desarrollan un sistema que sea aceptado por todos los sectores. Vale, cuando hablamos de pasaporte, hay como dos partes siempre diferenciadas. Por un lado tenemos el pasaporte en el sentido de la información que se va a compartir. Sería, por ejemplo, esto será específico para cada producto. Y, por ejemplo, una vez que se lea un código para acceder al pasaporte de un producto, pues ahí se podrá encontrar información como el nombre de la organización que lo ha producido, es identificación fiscal y información referida directamente al producto, como la descripción del material, contenido de material reciclado, su huella ambiental, huella de carbono, y también las posibilidades, por ejemplo, de recuperación de los materiales en su vida útil, de reparación, etc. Pero luego, también va asociado todo el desarrollo de un ecosistema digital que es en el cual va a soportar todo el pasaporte digital del producto y que va a garantizar que la información que se comparta se haga de manera segura, de manera transparente, y que dé al final confianza para todos los agentes que van a compartir esa información. Entonces, pues en ese sentido entran conceptos muy relacionados con el tema del pasaporte, como por ejemplo el blockchain, que lo que busca es crear registros digitales seguros y permanentes para asegurar la trazabilidad de la información, temas de encriptación, para asegurar la propiedad intelectual de los datos, o temas de inteligencia artificial, para asegurar un adecuado análisis y la monitorización de grandes volúmenes de datos. Entonces, bueno, pues con todo lo que hemos visto, aquí he recopilado las principales conclusiones de la introducción del pasaporte en forma de beneficios, oportunidades y retos a los que se enfrentan. Vale, pues el primero de los beneficios, posiblemente el más importante, es que va a mejorar la transparencia y la trazabilidad en todas las cadenas de suministro. Lo que busca es combatir contra el tradicional greenwashing, que es el uso de etiquetas verdes que indican que un producto es sostenible, pero en base a nada, y que al final lo que hacen es confundir al consumidor. Además, será una herramienta de gestión, ya que mejorar la información en una cadena de valor, pues generará una reducción en las emisiones, una optimización de los recursos, y una mejora en la implementación de estrategias de eficiencia en el respectivo. Además, se generará el desarrollo de políticas más adecuadas, pues al final se tendrá una caracterización más completa de todo el tejido empresarial y de los modelos de consumo en una determinada región, se evitará o se eliminará parcialmente, pues el uso de productos falsificados, al tener una posibilidad de los materiales, y se reducirán otros impactos ambientales. Todo esto al final genera una serie de oportunidades para las industrias, para las empresas, relacionadas, por ejemplo, con la implementación de prácticas de economía circular, y el desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio, relacionados, por ejemplo, con el desarrollo de toda la infraestructura digital, el pasaporte digital, temas de reparación, mantenimiento predictivo, desarrollo de nuevos materiales secundarios, y muchos más ejemplos. Aquí os he puesto algunos ejemplos, pero hay muchísimas más oportunidades que pueden surgir a partir del pasaporte. Más, por ejemplo, de reutilización, de mercados de segunda mano, reacondicionamiento, temas de remanufactura y recuperación de materiales para reintroducirlos en la misma o en otra cadena de empleos. Y así como hemos visto que hay muchas cosas que estén que están claras en el tema de los pasaportes, todavía hay algunos retos a los que se enfrentan las directivas y las regulaciones que se están desarrollando y que en los próximos meses se irán esclareciendo. Por ejemplo, decidir qué productos tendrán pasaporte digital de producto o en qué orden se irán implementando y cómo se irán implementando. Además, la información a incluir los pasaportes para cada tipo de producto posiblemente sea diferente. Habrá un marco común, pero luego habrá unas reglas específicas para cada producto. Será necesario definir la escala. Por ejemplo, un producto complejo, como un edificio, un avión o algo complejo, tendrá un pasaporte para todo el producto o cada uno de sus componentes tendrá un pasaporte independiente. También habrá que ver qué información se va a dirigir a cada uno de los grupos de interés. También quién gestionará el tema del pasaporte y cómo se verificará que la información es de la fe. Pero bueno, una última reflexión para cerrar esta primera presentación. Pues que pasaporte será la herramienta que catarice el desarrollo de la economía circular en el futuro y que la idea es que traerá una nueva manera de entender los flujos de materiales a través de las cadenas de trabajo. Y bueno, pues con esto termino mi presentación. Gracias a todos por vuestra atención. Muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante. A mí ya me han surgido un montón de preguntas y se me ha olvidado deciros que tenéis un chat para preguntas para poder hacer al final de la jornada. Luego atacamos las preguntas. Voy a presentar al siguiente ponente, que es Iñaki Laburu, también de Tecnalia. Iñaki es licenciado en Ciencias Geológicas, es técnico ambiental, es investigador senior de Tecnalia en la Unidad de Transición Energética, Climática y Urbana. Es especialmente experto en huella de carbono y huella ambiental. Ha trabajado en el cálculo de huellas en más de 40 organizaciones como Mercedes-Benz, ITP, Aero, Aernova. Bueno, todo un experto que nos va a contar un poquito más sobre el pasaporte digital. Adelante, Iñaki. Gracias. Muchas gracias, Elena. ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, sin más preámbulos comienzo un poco mi presentación. Yo os voy a hablar un poco sobre la información ambiental que se espera que se incluyan estos pasaportes digitales de producto, aunque Jorge ya ha adelantado bastante. Aquí veis un poco que esta información que van a contener los pasaportes va a ser temas de identificación, datos de circularidad, datos de sostenibilidad, otros datos de producto. Como os ha comentado Jorge, cada actor de la cadena de valor podrá visualizar un determinado tipo de datos. Esto está por definir para cada tipo de producto, pero nos vamos a centrar nosotros, nos vamos a centrar yo, en lo que son datos de circularidad y datos de sostenibilidad. ¿Cuáles son esos datos que esperamos que haya que incluir en estos pasaportes digitales? Tal como os ha adelantado Jorge, datos de circularidad y sostenibilidad que prevemos que vayan a incluir estos pasaportes, pues son datos de durabilidad, fiabilidad del producto, reutilización del producto, reparabilidad, remanufactura, presencia de sustancias preocupantes, contenido reciclado que pueda tener el producto que estamos poniendo en el mercado, temas energéticos, deficiencia de recursos, la gestión esperada de esos residuos y huella de carbón y huella ambiental. Lo que os he comentado aquí son posibilidades. No todos los productos que se ponen en el mercado tienen que tener toda esta información, sino en función de la tipología de producto se incluirá una información u otra. Lo que sí que parece seguro es que la información de sostenibilidad se incluirá en todos los productos, porque todos los productos, por el propio proceso de su fabricación, pues llevan asociados todos, independientemente de cuál estemos pensando, una huella de carbón asociado y una huella ambiental. Entonces, me voy a centrar en estos aspectos que es seguro que van a incorporar los pasaportes, estas huellas de carbono o huellas ambientales. Bueno, el primer producto que ya se ha comentado, donde ya tenemos certeza de qué es lo que se va a solicitar, son las baterías que ha comentado Jorge. Y en las baterías se va a solicitar un cálculo, bueno, se va a aportar información que se ha calculado previamente de su huella de carbono. También está claro que, también lo ha comentado Jorge, se va a utilizar o se hace referencia a la metodología de huella ambiental de producto, como metodología para hacer ese cálculo de huella de carbono y pues a reglas de categoría de producto para que todas las huellas de carbono que se calculen de diferentes fabricantes se realicen con la misma metodología y sean comparables. Al final, una huella ambiental y una huella de carbono se diferencia en que la huella ambiental cubre un gran número de impactos ambientales, incluido la propia huella de carbono, y la huella de carbono es simplemente un único impacto, que es el impacto de cambio climático. Cuando se solicite también o cuando se incluya la huella ambiental en determinados tipos de productos, puede que no se incluya todos los impactos ambientales que aparecen en los métodos de evaluación de impacto reconocidos por la comunidad científica, sino que solo previsiblemente por el tipo de producto puedan incluir un determinado impacto sobre el medio ambiente, o dos o tres, varios, en función del tipo de producto. Lo que sí parece ser que la huella de carbono es candidato a que aparezca en la práctica totalidad de productos porque es un impacto preocupante de carácter planetario y entonces es casi seguro que aparezca como ha ocurrido en las baterías en la mayoría de los productos, si no en todos, en la mayoría de los productos. Para calcular ambos impactos se utiliza una metodología que es el análisis de ciclo de vida. ¿Qué significa el ciclo de vida de un producto? Pues son las etapas consecutivas interrelacionadas de ese sistema de producto, desde la extracción de las materias primas, pasando por la propia fabricación o transformación, hasta su disposición final, al final de su vida útil. Entonces, para calcular estos impactos ambientales, cualquier tipo de impacto ambiental, incluida la huella de carbono, mediante esta metodología lo que hacemos es identificar todas las entradas que se producen en ese ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta el fin de vida, como hemos comentado, todas las entradas de recursos, energía, etcétera, y todas las salidas que se nos producen en esas transformaciones, incluidos transportes, etcétera, salidas en forma de emisiones atmosféricas, aguas residuales, residuos o vertidos. Y todo eso, esas entradas y salidas, se traducen en impactos ambientales, impactos que pueden ser el calentamiento global, que es la huella de carbono, destrucción de la capa de ozono, acidificación, eutrofización, etcétera, etcétera. ¿Vale? Toda esta metodología de análisis de ciclo de vida se encuentra normalizada en dos normas principales ISO, que es la ISO 14.040 y el ISO 14.044. Y al final, estos estudios donde vamos a calcular los impactos, pues tienen unas fases, en este caso son cuatro fases, definición de objetivo, definición de alcance, análisis alimentario y evaluación de impacto, para llegar al valor del impacto que contendrá el pasaporte de producto. Si nos centramos ya en lo que sería la huella de carbono, vamos a ver ahora unos conceptos generales de lo que es la huella de carbono. Entendemos la huella de carbono como la totalidad de gases efecto invernadero que van a la atmósfera y que se producen por la actividad de un individuo, una organización, un evento o un producto, en nuestro caso, o servicio de territorio. También hay inventarios nacionales de gases efecto invernadero o huella de carbono. Entonces, en este caso, serían todos los gases efecto invernadero que se emiten a ambos, a lo largo del ciclo de vida, asociados a este producto que estamos poniendo en el mercado y cuya información de huella de carbono se incluida en el pasaporte digital. Y todo esto se hace con esta perspectiva de ciclo de vida que hemos comentado. Estos son los gases efecto invernadero que hay que contabilizar. El que conocemos todos, el más común, es el dióxido de carbono, que es el gas de referencia, que es un gas que se produce en procesos de combustión, en metano, está más asociado a fermentaciones, el óxido nitroso, etc. Diferentes tipos de gases efecto invernadero que hay que tener en cuenta a la hora que se haga el cálculo. Estos gases efecto invernadero retienen la radiación infrarroja emitida por la Tierra y al final hace, como su nombre indica, un efecto de invernadero y lo que hace es calentarse la Tierra, la atmósfera. Este calentamiento de la temperatura global del planeta está súper demostrado científicamente. ¿Qué es lo que origina este calentamiento de la atmósfera? Pues un cambio climático. Por eso el impacto se llama de cambio climático. Y lo que produce son fenómenos climáticos extremos como consecuencia de este aumento de temperatura. Vamos, lo estamos sufriendo. El año pasado hubo olas de calor brutales, fenómenos extremos, tormentas, danas, etc. Entonces, eso es un poco la relación entre las emisiones y el impacto que es el cambio climático. Todas las sustancias que se emiten a la atmósfera, todos los gases efectos invernadero no contribuyen de la misma forma a este impacto. Entonces, hay algunos que contribuyen más y otros que contribuyen menos. Entonces, a la hora de calcular esta huella de carbono, tomamos como referencia el dióxido de carbono. Y así le damos un valor que es un valor 1, un factor 1. 1 es su potencial de calentamiento atmosférico. Otras sustancias, como tenéis ahí el PFC 318, su potencial de calentamiento atmosférico, su factor es de 9540. Esto significa que si emitimos la atmósfera, un kilo de esta sustancia, produciría el mismo impacto que emitiría la atmósfera 9.540 kilos de CO2. Entonces, aquí os pongo un ejemplo muy sencillito. Pues si de dióxido de carbono emitimos 250 kilos, de este otro producto emitimos 0,1 kilos, de este otro gas, o si emitimos otro kilo, pues al final lo que estamos emitiendo en función de su potencial de calentamiento atmosférico es 1.172 kilos de CO2 equivalente. Por eso, cuando veamos ahora en qué unidades expresan los impactos ambientales, siempre vamos a ver un equivalente. Lo referenciamos al CO2, que es el gas de referencia, y aunque no solo emitamos CO2, es como si estuviésemos emitiendo 1.173 kilos de CO2 equivalentes. Para realizar todos estos cálculos de huella de carbono, existen herramientas que nos permiten, que nos facilitan todos estos cálculos. Esto no se hace mal. Entonces, uno de los más conocidos es el software SimaPro y la base de datos de CleanVent, que nos da información ambiental aguas arriba y aguas abajo de nuestra empresa, para no volvernos locos a andar preguntando a nuestros proveedores, etcétera, etcétera. Y son herramientas muy utilizadas en todos estos estudios de huella de carbono. Bueno, luego al final todo también se va simplificando, porque al final a la hora de calcular la huella vamos a partir fundamentalmente de dos datos. Uno es el dato de actividad y otro el factor de emisión. Por poner un ejemplo muy sencillo, cuando vamos a calcular una huella de las emisiones asociadas a nuestro consumo de electricidad, el dato de actividad sería los kilovatios hora que emitimos, en el caso de un producto, los kilovatios hora que utilizamos para fabricar ese producto y luego lo multiplicamos por un factor de emisión. Bueno, pues y el factor de emisión, por ejemplo, para la generación de electricidad, pues puede ser ese que hay, 0,2 kilos por kilovatio hora. O sea, sabiendo el dato de actividad, cuántos kilovatios consumimos en la fabricación de nuestro producto y ese factor de emisión, sabemos, multiplicando, sabemos los kilogramos de CO2 equivalentes que emitimos para ese dato de actividad. Bueno, a la hora de hacer un cálculo de la huella de carbono de un producto, pues tendremos en cuenta todos esos datos de actividad, todas esas entradas que hemos comentado y las multiplicaremos por el factor de salidas y las multiplicaremos por su factor de emisión. ¿De acuerdo? Bueno, aquí simplemente os pongo otra forma de calcular esta huella de carbono cuando, bueno, utilizamos otro método que es el método económico. Aquí simplemente calculamos ese dato de actividad y lo expresamos en unidades monetarias. No voy a entrar en detalle porque el tema es un poco complejo. Entonces, la huella de carbono de un producto, como hemos comentado, lo vamos a dar en kilogramos equivalentes de CO2 del producto. Existen metodologías para el cálculo de la huella de carbono del producto muy reconocidas. La ISO 14067 es una de ellas. El GHG Protocol es otra, muy conocida a nivel internacional, o la PAS 2050. O, como en el caso que nos atañe, la propia metodología desarrollada por la Comisión Europea de huella ambiental de producto, ¿vale? Y sus reglas de categoría correspondiente. En Tecnalia lo que trabajamos mucho es en hacer calculadoras para las empresas, tanto de huella ambiental de producto, o sea, huella ambiental y huella de carbono de producto, como organizacionales, ¿no? De la propia organización. Son herramientas sencillas donde se introducen los datos asociados a ese producto. Son herramientas que engloban todo el ciclo de vida y entonces, metiendo unos datos por detrás del motor de cálculo, lo que hace es calcular, en este caso, esa huella de carbono de ese producto. Realizando este cálculo, ¿vale? Con apoyo, por ejemplo, de una herramienta de este tipo, obtendrías la huella de carbono de ese producto, que luego sería la que iría en el pasaporte digital para que diferentes actores de toda la cadena de valor de ese producto puedan acceder a esa información. Los consumidores podrán acceder a la huella de carbono del producto de dos productos similares y puede ser un criterio, ¿no? A la hora de seleccionar un producto. Oye, pues mira, este producto, ¿no? Que es similar a este otro, tiene una huella de carbono menor. Si tienes conciencia ambiental, pues puede ser un criterio, ¿no? A la hora de elegir un producto u otro. Pero respecto a la huella ambiental, ¿cómo la medimos? Pues de manera exactamente igual, ¿eh? Porque ya hemos dicho que la huella ambiental, lo único que hace es englobar más impactos ambientales, que es un indicador multi-impacto, que frente a la huella de carbono, que es de un único impacto. Sería lo mismo la huella ambiental. Es un análisis que realizamos para determinar los potenciales impactos ambientales que se generan indirectamente a través de la ciclo de vida de un producto, en nuestro caso, ¿vale? Teniendo en cuenta toda esa metodología de análisis del ciclo de vida que hemos comentado. ¿Y qué impactos analiza, se analiza o contempla esta huella ambiental? Pues, por ejemplo, algunos, voy a citar algunos. El smog fotoquímico, que es esa niebla que estamos acostumbrados a ver en muchas de las ciudades. Por eso, ahora, pues, todo este tema de las zonas de bajas emisiones en las ciudades, que se está implantando en todas las ciudades de nuestro entorno, en Bilbao, en Vitoria, etcétera, etcétera. Eutrofización de aguas ambientales, de ríos y de lagos. Esos problemas de eutrofización, donde se pierde el oxígeno en las aguas y que se crean algas, al final, bueno, en los teces. O eutrofización marina, como es el caso del Mar Menor en Murcia, todos los problemas que están teniendo por todos los nitratos que están llegando al Mar Menor. O la destrucción de la capa de zuno, es otro de los impactos que se analizan. O la famosa lluvia ácida, que puede ser acidificación terrestre, como también acidificación marina, si esas sustancias ácidas llegan al mar. Toxicidad para humanos, toxicidad para medio acuático, agotamiento de recursos naturales, agotamiento de recursos fósiles. Bueno, hay un montón de impactos que analiza la huella ambiental y que, en función del tipo de producto, ya os comento, lo que se incorporará en el pasaporte digital, pues será uno, dos o tres impactos ambientales en función de su problemática, de la tipología del producto que se trate. Vale, y luego se hace lo mismo que es la huella de carbono, pero en vez de un factor que se llama potencial de calentamiento atmosférico, aquí son factores de caracterización, se llaman aquí. Siempre se toma una sustancia de referencia, por ejemplo, la destrucción de la capa de zuno, es el metalo-triclorofluoro, y luego, en el caso de la eutrofización, pues kilogramos de nitrógeno equivalente. Se sigue la misma sistemática, pues bueno, aquí es un poco como la expresamos, en kilogramos equivalentes de CO2 equivalentes, en nitrógeno equivalentes, o en caso de la destrucción de la capa de zuno, CCC11 equivalente, etcétera. Al igual que el agua de carbono. Y la metodología principal, pues eso, la que hemos comentado anteriormente, la recomendación de la comisión, donde se presentó el estándar para calcular la huella ambiental del producto, y sus reglas de categoría de producto correspondientes. Bueno, y lo mismo, al igual que para huella de carbono, en Tecnalia desarrollamos también herramientas, donde, pues en función de cuatro datos que se introducen, y el motor de cálculo que va detrás, pues se calculan los impactos ambientales de la fabricación de un determinado producto. Luego, esto pasará el resultado a incluirse en el pasaporte digital del producto. Y nada, sin más, esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Iñaki. La verdad es que sabes un montón de estos temas. Me alegro que nos hayas comentado. Gracias. Y que se grave la sesión. También me alegro de que se grave la sesión. Ahora vamos a dar paso a Paula Morela. Nos va a presentar casos prácticos de aplicación. Ella es doctora en Ingeniería Industrial e investigadora en Smart Industry. Su trabajo está ligado a la definición de indicadores y a la implantación de tecnologías que permitan el desarrollo de indicadores dinámicos en la industria. Cuéntanos, Paula, ¿dónde estás ya empezando a implantar el pasaporte digital? Gracias, Selena, por la presentación. Creo que estáis viendo ya la pantalla. Sí. Bueno, pues sí que queríamos cerrar este webinar con esa parte de ejemplos en los que ya estamos aplicando el pasaporte digital de producto. En mi caso, no pertenezco a la parte de Smart Industry. Cuento esto porque ahora os voy a hablar de parte de las tecnologías habilitadoras que pueden utilizarse para el pasaporte digital de producto. Y cuando entremos en los dos... Perdona, Paula. El sonido va y viene. Mira a ver si tienes bien conectado el micro, por favor. Vale. Vale, a ver si ahora podéis escucharme bien. Ahora te vimos bien. Gracias. Vale, venga, gracias. Bueno, pues como yo iba diciendo, luego durante los casos que os voy a contar que uno está enfocado en el sector de reciclado y otro en máquina herramienta, pues iré haciendo mención a estas tecnologías. Mis compañeros os han hablado ya de la parte del SPR y de toda esa normativa que hay detrás del pasaporte digital de producto. Y si hablamos de la parte más digital, que era esa segunda parte de la que hablaba Jorge al inicio de su presentación, pues podemos hablar que dos de las tecnologías claves para esto son los espacios de datos. Los espacios de datos lo que pretenden es elevar ese ecosistema de datos que hasta ahora estaba en las empresas hacia la cadena de suministro. Y por otro lado tenemos el Asset Administration Shell, el AAS, que lo que pretende es ser una representación digital y un modelo de información en el que se hace una representación digital de un activo. Y se hace en forma de submodelos que yo creo que esto lo veremos mejor con el ejemplo que haya conocido. Así que quiero mencionar que este AS se está utilizando en algunas iniciativas a nivel europeo, como puede ser el DPP 4.0, en la que participa IDTA, que es la Industrial Digital Twin Association, y otras como ETSBI, que vienen desde Alemania, y que están empleando el AAS como tecnología habilitadora del pasaporte digital de producto. No me enrollo más con las tecnologías y vamos a pasar a hablar de los casos de uso que yo creo que será lo que más nos interesa. El primero del que os voy a hablar es un proyecto que está financiado bajo las ayudas AEI, se llama Solarloop, y es un proyecto en el que se está trabajando en la optimización y la gestión de los residuos de paneles fotovoltaicos. Desde Tecnalia, en este proyecto, hemos trabajado más en la parte de información y en el desarrollo de ese pasaporte digital de producto, que, como digo, está sobre todo orientado a la fase final del ciclo de vida. ¿Por qué hemos trabajado en el ámbito del reciclaje que se está viendo? Y ha salido una nueva convocatoria que es de las misiones y hay uno de los temas, una de las misiones, que está hablando específicamente de este problema, o sea que no es algo que lo digamos nosotros. Se espera que dentro de unos 10-25 años la cantidad de paneles fotovoltaicos sea tremenda y es algo a lo que tenemos que empezar a plantear soluciones hoy en día. Dentro de este proyecto trabajamos en la mejora de los sistemas de información, del tratamiento y de la logística. Una de estas mejoras en los sistemas de información pasaba por el desarrollo de un pasaporte digital de producto. Este pasaporte digital de producto, que fue la tecnología, estaba enlazada con la plataforma de gestión de residuos de paneles, que es esta que tenéis aquí en amarillo, que se llama Solar Loop, que fue desarrollada por otro socio del proyecto. Si nos centramos en la parte del pasaporte, como os decía, la tecnología que lo ha soportado en este caso es el AAS. Entonces tenemos un modelo de información que va a soportar ese activo, que en este caso es el panel fotovoltaico. Y si os fijáis en la imagen, pues como os decía, este AAS funciona con submodelos. Entonces, dentro del activo, que es el panel fotovoltaico, tenemos distintos submodelos en los que se va conteniendo la información. Y esos submodelos, dentro de ellos, pues tienen otros submodelos o propiedades que van a aportar información. Tenemos, en este caso, hemos desarrollado un submodelo para los datos técnicos, que es el Technical Data, que viene de una plantilla propuesta por IDTA para su modelo de AAS. Otro submodelo que lo que hace es calcular la huella de carbono, que ya ha comentado antes mi compañero Iñaki, que va a ser algo que tenga que aparecer probablemente en todos los pasaportes digitales de todos los sectores. y luego, como el proyecto estaba orientado a la parte de reciclaje, pues tenemos un submodelo específico del proceso de reciclaje en el que contienen la información de qué máquinas tienen que emplearse para el reciclaje de los paneles fotovoltaicos y cuáles son los parámetros que hay que introducir en esas máquinas para que el reciclaje sea lo mejor posible, para que obtengamos la mayor valorización de los residuos. No voy a entrar en mucho detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, pues como os comentaba, la parte más de datos técnicos, pues tenemos submodelos con información general sobre qué tipo de panel es, quién es el fabricante, las propiedades mecánicas, las propiedades eléctricas del panel. Un poco la información que al final al gestor le va a servir para decidir qué tipo de reciclaje se va a hacer con esos paneles y qué viene dada del fabricante. Para que veáis cómo hablábamos de que la información tiene que ir a lo largo de toda la cadena de valor y no se pierde. Es decir, gracias al pasaporte, al reciclador le va a llegar información que viene del fabricante. Tenemos también el cálculo de la huella de carbono. Esto no es una plantilla todavía, pero sí que se está trabajando en una plantilla de la huella de carbono. y aquí en normas como la ISO 14067 y hay varias iniciativas trabajando en esto como puede ser Catena X que es una iniciativa del sector. Y por último, pues la parte del proceso de reciclaje, pues eso, toda la información de máquinas y procesos por los que tiene que ir pasando y como os comentaba al principio de la introducción de este proyecto, pues ese pasaporte digital de producto está comunicado a través de una API con la aplicación que podéis ver aquí en la imagen que ha desarrollado PRONET, esa plataforma que va a permitir controlar la trazabilidad de los residuos de los paneles fotovoltaicos. Lo interesante es, pues eso, que el gestor puede obtener la información del pasaporte digital de producto en el mismo proceso que él recoge la información de su actividad en esta plataforma. Este sería un primer proyecto en el que hemos trabajado orientado al sector del reciclaje y ahora pues sois bastante privilegiados porque el otro caso en el que estamos trabajando es un demostrador que vamos a presentar en la página herramienta de Bilbao durante la primera semana de junio. Entonces, bueno, pues no hemos querido dejar pasar hoy la oportunidad de enseñaros la parte pública de esta demo de pasaporte digital de producto, en este caso orientada a máquina herramienta. Entonces, bueno, pues más allá de toda la parte de concepto de pasaporte que ya os han podido contar, si vamos a ver la demo, lo primero que nos pide es qué actor de la cadena de valor quiere ser. Gracias a las tecnologías que os comentaba, los espacios de datos y a la S, se puede gestionar la información a la que tiene acceso cada uno de los agentes de la cadena de valor dentro de ese pasaporte digital de producto. Es decir, no va a tener el mismo acceso a la información el consumidor que el fabricante, que la administración pública, que el gestor de residuos, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos entrando en cada uno de los actores, pues bueno, podemos ver que en el caso de ser el operador no vamos a tener acceso a los datos de administración que sí que tendríamos si fuésemos el propietario o si somos el reciclador, pues nos vamos a quedar solo con la parte de características técnicas y desmontaje, pero no vamos a tener acceso a información sobre la reparación y el mantenimiento sobre el uso que se está haciendo de esa máquina de herramientas. Y bueno, por último, si somos la administración pública, pues lo mismo, no tendremos acceso a la parte administrativa como fabricante o como propietario de la máquina ni a la parte de reparación y mantenimiento. El que en este caso tiene acceso a todo y es por lo que me voy a quedar en esta pestaña es el propietario, ¿de acuerdo? El propietario de la máquina de herramienta tendría acceso a toda la información del pasaporte. Fijaos que hablamos de propietario de la máquina y de operador, porque otra cosa, otra oportunidad que surge gracias a esta herramienta del pasaporte digital de producto es que abre la posibilidad de fomentar nuevos modelos de negocio como puede ser el equipment as a service. Yo puedo ser el propietario de la máquina pero no el operador. Puede ser que yo mis máquinas las venda como servicio a otras empresas o a otros usuarios. De manera que gracias al pasaporte yo puedo estar viendo cómo es el uso que están haciendo de mis máquinas y poder gestionar de forma más sencilla pues contratos y este tipo de nuevos modelos de negocio. Por entrar un poquito en detalle en la demo pues bueno voy a volver un momento vale fijaos que tenemos información desde características técnicas hasta la información de uso y llegando al desmontaje. Es decir de nuevo podemos ver que la información abarca todo el ciclo de vida del producto en este caso de la máquina de herramienta no está centrado solo en una parte ¿de acuerdo? Coge toda la cadena de valor de la máquina de herramienta. Las partes que tenemos acceso ahora mismo con la demo pública bueno pues podemos tener información general de la máquina ¿de acuerdo? Pues en este caso vemos el modelo fabricante número de serie de la máquina y luego también podríamos tener acceso a esos subconjuntos y componentes es decir a la información de cada uno de los componentes por los que está formado esta máquina gracias a la AES a esos submodelos que os he comentado en el caso anterior pues cada fabricante de esos componentes puede trasladar esa información al pasaporte conjunto de la máquina de herramienta. si nos vamos a la parte de reparación y mantenimiento pues tenemos temas por ejemplo de software firmware que esto sería esa actualizabilidad que veíamos en la diapositiva que ha presentado Iñaki con la posible información que podría contener un pasaporte digital de producto pues aquí veríamos las posibilidades que tenemos de actualizar pues los PLCs etcétera si puedes pegar pues con esta actualización de software se han corregido errores etcétera podemos ir viendo las capacidades de actualización que tiene la máquina herramienta en este caso también podríamos tener acceso a toda la información sobre repuestos y otros servicios que se podrían generar en la máquina pues seleccionar servicios de mantenimiento identificar posibilidades de retrofitting pues imaginaos por ejemplo hay una avería en la máquina y necesito un repuesto pues desde aquí yo podría ver si tengo esto con ODS repuesto e incluso seleccionar alguno de los proveedores de ese componente que ha fallado en el caso de información de uso de cómo está siendo utilizada la máquina pues tenemos también temas de la parte más de enero con indicadores como puede ser el desempeño energético o bien la famosa huella de carbono en este caso del consumo energético que se estaría haciendo por cada orden de fabricación aquí la tendríamos ordenada por mes y en la tabla nos aparecería el consumo y la huella de carbono asociada para cada día y para cada orden de fabricación que se ha producido durante ese día y la suma de todos estos consumos durante el mes es lo que aparece en el gráfico que veis en pantalla más cosas que podríamos ver sobre la información y uso relacionadas con eso que comentábamos de los nuevos modelos de negocio pues registro de eventos tener la trazabilidad de lo que ha ido ocurriendo en la máquina ver el estado de salud de los componentes parte del equipo de Tecnalia que trabajamos en el ámbito del pasaporte digital de producto también están muy especializados en temas de mantenimiento predictivo o preventivo que podrían aplicar a esta parte del pasaporte y pues tener una trazabilidad de una inspección y un control de donde ha estado mi máquina puesto que como decimos si somos el propietario de la máquina pero no el operador pues podemos tener esa trazabilidad de saber en qué distintos lugares o secciones de una misma industria ha estado colocada la máquina si continuamos perdón hacia el final del ciclo de vida de la máquina pues tendríamos la sección del desmontaje en este caso podríamos ver pues cuál es el manual de separación de componentes y materiales correctos de la máquina que podríamos descargar del propio pasaporte información sobre la separación de los materiales materiales de los que está compuesto la máquina qué cantidad de ese material es reciclable y cuál debe ir a vertedero la misma información al igual que ocurría en la primera pantalla podríamos ver para sus conjuntos y componentes y luego tendríamos la posibilidad de ver qué opciones tenemos de servicios de desmantelamiento qué empresas podrían darnos ese servicio al final de la vida útil de nuestra máquina también podemos ver temas de certificaciones impactos podemos tener en el pasaporte tanto del producto como de la propia organización que esto puede servir a las administraciones públicas pues para comprobar que las empresas y los productos que fabrican pues están al día con las normativas regulaciones etcétera pues un poco viendo en el caso del producto temas de impactos en este caso sería el impacto sobre el cambio climático que está teniendo en términos de emisiones de CO2 la máquina y certificaciones pues podríamos descargar el certificado y ver qué cumple en este caso pues con la directiva de fabricación de las máquinas y en el caso de la organización pues podríamos tener información sobre los ODS con los que están más relacionados si cumplen con alguna normativa pues no sé de calidad la ISO 9001 las 14.000 en el caso de la parte medioambiental etcétera y ya finalmente la parte administrativa pues nos permitiría tener un registro por ejemplo de todas las facturas asociadas a ese producto en este caso a esa máquina de herramienta o bien wallet y servicios contratados que esta es la parte que más relacionada está con esos nuevos modelos de negocio que comentábamos una de las cosas que pretende la Unión Europea también con el pasaporte digital de producto es que se pueda que se pueda dar beneficio a los clientes o a los usuarios finales que hagan un buen uso de las máquinas etcétera bueno pues aquí podríamos tener una parte de tokenización y un wallet en el que en función del uso que hagas de la máquina pues tener acceso a recompensas o ver qué servicios podría contratar como usuario de la máquina al propietario etcétera entonces bueno esto es un poquito lo que os podemos enseñar hasta el momento de esta demo que hemos preparado para la Bienal por supuesto si os interesa y queréis saber más y ver las partes que no sé si podéis enseñar porque estaban cerradas con un candado pues bueno podéis visitarnos en el stand durante la feria y ahora para no alargarme más simplemente concluir con tres ideas sobre lo que hemos visto ¿no? con estos o trabajando en estos casos de uso y sobre todo con la parte más relacionada con tecnologías es importante que las herramientas digitales que ya tenemos en las empresas nos puedan servir para soportar ese pasaporte digital de producto y que esa industria 4.0 que ya está desarrollada pues que sea el punto de partida para el pasaporte es fundamental que las herramientas nos permitan esa transparencia e interoperabilidad que requiere el pasaporte digital de producto y tecnologías como AS o los espacios de datos pues nos van a ayudar a esto y por último pues volver a remarcar la parte de los nuevos modelos de negocio que pueden surgir a partir del pasaporte digital de producto y que creo que con esa explicación durante la última demo de máquina herramienta pues se ve bastante claro que puede permitir esa compartición de información que hasta ahora se hacía más complejo y nada más por mi parte muchas gracias por vuestra atención y bueno pues aquí tenéis mi contacto y el de mi compañero Gabriel muchísimas gracias Paula muy interesante y iluminador por lo menos para mí nadie ha hecho ninguna pregunta pero yo sí tengo un par de ellas a ver si a ver si me podéis ayudar yo bueno me gustaría saber por dónde debería de empezar una fábrica a trabajar en el pasaporte digital de producto ¿no? entiendo que lo primero no sé igual me estoy aventurando sería una ERP ¿no? que entiendo que está bastante bien implantada ya en las empresas y cuadrar todo el tipo de información que va a ir en ese pasaporte ¿no? podría ser un buen comienzo ¿por dónde tienen que empezar las empresas? no sé si Paula Jorge Iñaki si te voy a decir Jorge si quieres empezar tú venga sí pues bueno a ver a la hora de implementarlo digamos que habría como dos vertientes por un lado estaría todo lo que es la información que va a contener el pasaporte ¿cuál? pues por ejemplo sabemos que todo lo que son métricas relacionadas con temas de huellas de carbono temas de circularidad eso va a ser parte de los pasaportes entonces muchas empresas vienen y deciden empezar por allí además por ejemplo las normativas no solamente para temas de pasaportes sino por otros motivos las están exigiendo a las empresas ese podría ser un buen comienzo también lo que comentaba Selena todo lo que es la integración de sistemas de gestión de la información tanto por ejemplo lo que es actualización de sistemas de ERP o al final pues tener una monetización tanto de los procesos internos de la empresa como de todo lo que son sus proveedores y sus clientes pues al final luego todos irán integrados en el pasaporte entonces pues todo el trabajo que se vaya adelantando en ese sentido pues cuando venga la directiva pues ya estará realizado ¿y dónde se va a almacenar esa información? ¿en nuestro servidor? ¿en un servidor en Europa en el Gaia X que he visto por aquí en la presentación? Bueno la idea un poco si trabajamos con espacios de datos es que la información pueda estar descentralizada entonces es posible que parte de la información que tiene el pasaporte digital de producto esté almacenada en los servidores pues de cada una de las empresas y la idea es que luego puedan acceder a la información que haya almacenada en servidores de otros agentes de la cadena en el caso que hemos visto de la máquina herramienta por ejemplo pues habrá una información que pertenezca al operador que es el que está haciendo el uso de la máquina y es al final el que tiene esa información pues sobre lo que consume la máquina cuando está produciendo el número de piezas que produce por orden de fabricación ese tipo de información y esa información la podrá compartir con los agentes de la cadena de valor que se considere que deben tener acceso a ella pues por ejemplo si estamos hablando de un tema de consumo que al final te va a llevar a calcular una olla de carbono pues es posible que esa información tenga que llegarle al consumidor o a la administración pública para poder certificar que el cálculo de la olla de carbono está siendo el correcto pero a lo mejor a la persona que se va a encargar de desmontar la máquina pues es una información a la que no debe tener acceso porque no es de interés para él entonces la idea un poco con este pasaporte digital de producto es que la información pueda estar descentralizada pero que todos los agentes que tengan que tener información tengan que tener acceso a esa información perdón la puedan tener vale y tengo una última pregunta que no no lo he entendido yo bien del todo en un avión por ejemplo que en un avión hay miles de pequeñas partes hay tubos hay válvulas hay instrumentación bueno y hay muchas más cosas ¿el avión va a llevar un pasaporte un código integrando todos los códigos que forman el avión? eso es lo que llamamos nivel de granularidad cuando a la hora de definir las metodologías del pasaporte y eso lo que se está haciendo es que se está adaptando en función del tipo de producto de la familia de productos por ejemplo un avión es como muy obvio que tiene muchos componentes como muy independientes pero si lo bajamos por ejemplo solamente a nivel motor ya un motor tiene como muchísimos otros componentes entonces a la hora por ejemplo de ir desgranando cualquier producto nos encontramos pues que los impactos o que tiene están formados a partir del asumatorio de muchos otros componentes entonces bueno esto es una cosa que todavía no está clara y que se va a ir aclarando a medida que se vayan aplicando las normas para cada uno de los productos pero la idea es que sí por ejemplo cuando accedamos al pasaporte de un avión ese pasaporte nos permita ver una caracterización general de todo el producto en su conjunto pero luego también que podamos acceder a cada uno de los componentes de manera independiente entonces internamente luego habrá el pasaporte que se irá desglosando para incluir la caracterización de los componentes que se definen entonces bueno la idea es que haya como diferentes niveles de detalle en función de la tipología y la dificultad del producto la clave perdona por cerrar la clave para que eso se pueda conseguir es esa interoperabilidad de la que hablábamos con tecnologías como AAS lo que nos permitan es que todos tengamos una misma estructura que al final seamos capaces de poder integrar toda la información de los distintos componentes para llegar para llegar hasta el pasaporte del avión al completo si cada uno generamos la información de una forma distinta y por cada componente utilizamos tecnologías distintas modelos distintos al final luego la interoperabilidad y el conseguir la integración de eso es mucho más complejo que si lo hacemos con tecnologías que nos permitan esa interoperabilidad desde el principio va a ser un poco lío pero bueno lo conseguiremos tengo aquí otra pregunta que preguntan sobre la relación que tiene el pasaporte digital de producto con la EPD de la declaración ambiental la declaración ambiental entendemos que está implícito en el pasaporte digital de producto o funcionan de manera independiente se complementan lo sustituye bueno la idea conceptual es parecida en el sentido de que cuando por ejemplo analizamos una declaración ambiental de producto lo que tenemos analizamos son los impactos ambientales de dicho producto y el pasaporte va más allá y lo que gusta es digamos de alguna manera incluir también todo lo que son aspectos de circularidad además por ejemplo para calcular la declaración ambiental de un producto si que sea por ejemplo para una empresa que tenga un producto y quiera calcular su declaración ambiental de producto ahí lo que analizamos son los impactos de esa empresa y luego muchas de los datos que vienen por ejemplo de sus subvenciones o de los clientes se estiman por tener esa falta de información entonces con el pasaporte lo que queremos es que de primera mano tener la caracterización no solamente de la empresa sino todo lo que viene aguas arriba y aguas abajo entonces digamos que el alcance es mayor porque mientras que la declaración ambiental de producto es como meramente informativa en esto lo que se busca es la conexión de los diferentes actores de la cadena de valor entonces digamos que sí están muy relacionados pero en la ambición que se busca con el pasaporte es mayor y ya por terminar yo veo súper complicado pero bueno será la legislación quien lo obligue que productores en terceros países implanten este pasaporte digital de producto entiendo que será la comisión europea la que dirá si quieres vender en Europa tienes que poner el pasaporte pero no sé lo veo realmente difícil se estima algún año de puesta en práctica de terceros países bueno eso en principio las directivas que se han publicado marcan de momento que la exigibilidad que se le dará será para todos los productos que se quieran comercializar dentro de interior de la Unión Europea entonces bueno hay otro tipo de sellos también como el de CE y tal que al final los países terceros que quieren vender sus productos dentro del mercado europeo deben cumplir una cierta exigencia supongo que pasará lo mismo de que se marcarán pues una serie de requisitos y al final para que las empresas quieran vender pues tendrán que cumplirlos y pues tendrán que ir adaptándose entonces supongo pues que habrá mercados que serán más sencillos y otros que serán más complejos desde todavía no se está mojando la comisión europea de cómo va a hacer esta integración por sectores entonces de momento la idea es que hacer como el piloto con el sector de las baterías que en el año 26 ya debería de estar implementado y supongo que en función de cómo vaya viendo que se realiza su integración pues luego irán adaptando el resto de sectores pero quizás todavía llegan muy pronto para tener una hoja de ruta de cómo se llevará a cabo esta adaptabilidad Bueno vamos viendo poco a poco igual tenemos que volver a hacer otro webinario de pasaporte digital un poco más adelante creo que no hay más preguntas agradeceros de verdad todo lo que nos habéis contado que no ha sido poco os agradecería si me podéis pasar el link de la grabación yo por mi parte facilitaré vuestros datos de contacto a las empresas junto con el link de la grabación para que puedan contactar con vosotros y empiecen a trabajar en huella de carbono por lo menos en los inicios de lo que es el pasaporte digital Muy bien pues para nosotros ha sido un gusto también y lo dicho sobre cualquier duda que os surja o lo que necesitéis pues bueno cuando tenéis nuestros contactos pues nos contactáis y nos estamos encantados de ayudarlos Muchas gracias Elena Muchas gracias Gracias a vosotros Equipazo Venga, hasta luego Hasta luego Buen día ¡Gracias!